Y ampliamos la información en la Patria de las Moscas, en la cadena de comunicación y cultura, a través de voces referentes sobre la situación global por el ataque de Irán, por el contraataque de Irán contra Israel y el posicionamiento argentino. Tenemos en contacto a Pablo Gorodnev, que es secretario general del llamamiento argentino-judío, que también queríamos preguntarle a Pablo y conocer la posición del llamamiento sobre el fallo que se dio en Argentina en la causa por encubrimiento del atentado AMIA, que parece inevitablemente vinculable con la posterior reacción de Javier Milley después de cometido el ataque iraní de alineamiento directo con Israel. Los saludamos a Pablo, Pablo Gorodnev, del llamamiento argentino-judío. Te saluda Pablo de este lado en la cadena de comunicación y cultura. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, saludos ahí en el piso y a todos los oyentes de la radio. ¿Me escucha bien? ¿Estamos bien? Se te escucha bien, se te escucha bien. Y quien sigue YouTube también te está viendo perfectamente, Pablo. Bueno, primero preguntarte sensaciones, ¿no? Como integrante de la comunidad, de la colectividad, a la distancia, ¿qué les pasa por el cuerpo cuando suceden estas cosas, no? La región en conflicto permanente, bombas, no les... Claro, uno tiene, digamos, dos sensaciones principalmente. Muchos de nosotros, yo por lo menos tengo familia, tengo amigos en Israel, y entonces estamos por ese lado pendientes de cómo, bueno, de que estén en refugio, de que estén a salvo. Y eso, bueno, nos pasa a muchos integrantes de la comunidad judía. Ten en cuenta, ten en cuenta que en la comunidad judía argentina somos entre 200 y 240.000 integrantes, y en Israel viven 70.000 argentinos. Así que imagínate que es muy fácil que cada uno de nosotros tenga un amigo o familia allá. Y que tenga, bueno, posición de preocuparse por ellos. Ahora, la otra cuestión es, digamos, poder pensar el conflicto. Y cómo el conflicto... Y cómo ese conflicto llega a la Argentina. ¿Cuál es la recepción de ese conflicto a la Argentina? Y ahí empieza una preocupación, como si las lecciones de la historia, de la historia tan reciente, no nos hubieran enseñado nada. Porque la tradición argentina en este tipo de conflictos ha sido siempre la de la solución pacífica de los conflictos, la no intervención, el llamado a la paz. Y acá hay un cambio de paradigma que repite un poco el grave error que comitió Carlos Menem, que nos trajo la secuela de dos atentados. Y aparentemente, acá sin ni siquiera leer las lecciones de la historia, en un, creo, intento desesperado de posicionarse a nivel político internacional, es que aparece toda esta movida que se hace el otro día a la noche, con el comité de crisis, con la participación de un embajador en una reunión de gabinete. Un embajador de un país amigo, pero de un país extranjero. Nunca ha visto esto, Pablo. Además, el vocero Adorni da una pequeña declaración y le cede la palabra al embajador de Israel con el escudo de la presidencia argentina detrás. Yo, a ver, lógicamente que este es un tema que al embajador de Israel le interesa, digamos. Pero primero, me parece que hay un gobierno que tiene que tomar sus decisiones en una reunión y después comunicarle al embajador las decisiones, en todo caso, pero no darle una participación privilegiada. Pero bueno, digamos, esto a los que nos están teniendo acostumbrados. Además, este tipo de cuestiones, que son tan importantes para la soberanía nacional y la seguridad nacional, en todo caso, este tipo de cuestiones tienen que ser tratadas por el Congreso. O sea, hay un Congreso en la Argentina. Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo. Y, digamos, lo importante también es, a ver, porque pareciera que acá hay un posicionamiento de Javier Milei con toda la comunidad judía argentina, pareciera que toda la comunidad judía argentina apoya lo que Javier Milei hace, lo cual no es cierto, lo cual no es así. Javier Milei tiene una relación privilegiada con un sector ultraortodoxo de la comunidad judía, que es el grupo religioso que se llama Javad Lubavitch, con lo que él fue a Israel ahora que le den el premio, perdón, a Estados Unidos, que le den el premio de embajadores de la luz, que fue con su hermana, que él llora, que él dice que, bueno, él se siente, él se siente como una cuestión mesiánica, como esto de que habla todo el tiempo de Moisés, de que Moisés es el símbolo de la libertad, en una cuestión que no tiene nada que ver con las formas de gobierno que debería tener una democracia. Sí, totalmente. Y, bueno, me arriesgo en este pensamiento con vos, Pablo. También contrario a lo que es la concepción de la religión judía, que, bueno, más colectivista que la religión judía no conozco y Milei todo el tiempo demoniza el colectivismo. No, acá, mirá, acá hay un problema. Yo creo que hay una contradicción enorme porque Javier Milei lo que hace es enfocarse, él se enfoca, pero como si él fuese un enviado, como si él fuese el enviado bendecido por el judaísmo para llevarnos a un fin del camino donde nosotros vamos a tener bonanza y buena aventura y nos va a ir muy bien y nos va a ir bárbaro. Y, en verdad, digamos, aparece él mostrando un sendero de un camino en cuatro meses donde justamente a los trabajadores, vos muy bien hablás de esto, de lo colectivo, a todo ese pueblo argentino que él dice estar guiando, le está guiando a la miseria. Y me parece que acá hay como una asociación que es muy, muy, muy peligrosa. Yo quisiera dejar muy bien en claro esto porque me parece muy, muy importante. Javier Milei tiene una relación con un sector pequeño de la ortodoxia judía. Si bien poderoso, si bien con muchas relaciones, pero no es la mayoría de la colectividad judía. Javier Milei tiene una relación con un sector. La mayoría de la colectividad judía es un mosaico de gente que es... La gran mayoría es laica, no es religiosa, concurre a instituciones civiles, participa en partidos políticos, de izquierda, de derecha, y no es esta cosa uniforme que pareciera que sigue a mi ley, a donde mi ley vaya. Y bien, lo que sí es cierto, y esto hay que decirlo, es que a la DAIA, que ya no le alcanzó con jugarse, con mostrarse al lado del PRO, mostrarse al lado de Macri, mostrarse al lado de la derecha, mostrarse al lado de Patricia Ulrich, cuando le llegó el momento, demostró que podía girar más hacia la ultraderecha todavía. Cuando en realidad, lo que nosotros ahí también tenemos, es dentro del gobierno de Javier Milei, un montón de funcionarios, por ejemplo, el secretario de culto, el secretario de culto es antisemita, es Fernando Sánchez, es antisemita, lo insultó al papa y es antimusulmán. Y después lo tenemos a Barra, también, ¿no? Que todos sabemos que en su juventud pasó por Tacuara. O sea, un gobierno donde hay antisemitas trabajando, y el norte es el judaísmo de Israel. Es bastante extraño. Sí, totalmente. Quien habla es Pablo Gorondev, secretario general del llamamiento argentino judío. Pablo, hagamos un pequeño insert sobre el fallo de la semana pasada en la causa por encubrimiento. ¿Cómo lo leen eso ustedes? Bueno, digamos, casualmente, ¿no? Digamos, aparece, siempre aparece, en estas situaciones complicadas, siempre aparece el fallo, siempre aparece el memorándum en el medio, ¿no? El fallo, lo que, digamos, el nuevo fallo de casación, lo que hace es inculpar directamente a Irán, sin muchas pruebas todavía, sin muchas pruebas, inculpar a Irán. Yo no digo que Irán no haya sido, no haya intervenido, lo que hace es inculpar a Irán y le baja, le rebaja las penas a aquellos que fueron acusados de ser partícipes del encubrimiento. Terminan bajando las penas a Galeano, terminan bajando las penas a los secretarios, y lo que hace, digamos, es tratar de cerrar el juicio y decir, bueno, señores, para nosotros fue Irán, listo, terminado, cerrado el tema. ¿Pero por qué Irán? ¿Pero por qué Irán es lo que cierra? Porque Irán es lo que luego hace un link con la causa memorándum, y en la causa memorándum, ¿quién está? Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. Entonces, ¿por qué, digamos, no es una casualidad que esto venga a aparecer en este momento? El fallo lo que hace es todavía bajar las penas de aquellos que participaron en el encubrimiento. Es como volver otra vez a fojacero. Sí, años atrás, bajarle la pena a Galeano hubiera sido un escándalo nacional. Hoy no está pasando nada, Pablo. No, no, no porque, bueno, porque, digamos, los intereses van, digamos, porque ese es el trabajo que termina haciendo el tiempo, digamos, ¿no? El tiempo hace su trabajo en ese punto, porque ahora, además, con la situación compleja que hay hacia adentro de nuestro país, con la situación de la economía, con las preocupaciones de las personas, que lógicamente están más preocupadas por sobrevivir a diario que por una causa que para mucha gente es importante, pero para otra gente no. Bueno, se va dejando pasar. Se van, se va, el encubrimiento se va olvidando, nos vamos olvidando que Menem fue absuelto, nos vamos olvidando que Beraja fue absuelto, nos vamos olvidando de Galeano, nos vamos olvidando de Tejeldini, los 400 mil dólares, nos vamos olvidando. Un poquito, va pasando. Entonces, son como intentos, ¿no? Bueno, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Hasta que todo quede en fojastero o en la nada, o revitalizar o revivir la causa cuando les convenga políticamente ante una elección, pero esto es lo que viene pasando, ¿no? Sí. Bueno, la pista iraní claramente tiene que ver con un designio, un deseo de Estados Unidos, ¿no? Desde el primer momento acusar a Irán, y no se investigó la famosa, o no tan famosa, pista siria que Menem la mencionó en un primer momento, responsabilizó a Siria, y a los 15 minutos se cayó y nunca más volvió a nombrar a Siria, algún llamado hubo ahí desde el norte, algo pasó, ¿no? Mira, acá lo que me parece que hay, hay una, bueno, digamos, hablar de la causa AMIA sería hablar, podríamos estar horas hablando de aquello, ¿no? La cuestión con la causa, es la falta de soberanía, hay una cuestión con la soberanía, hay una cuestión con las políticas de Estado, la causa AMIA tendría que ser una política de Estado, tendría que ser una política de Estado, y finalmente la causa AMIA terminó siendo un instrumento, un instrumento político para ganar o para perder elecciones, digamos, ¿no? Es increíble, es increíble que todavía se siga acusando de encubrimiento a Cristina Kirchner, o sea, cuando en realidad, el encubrimiento se produjo en 1994, cuando fue el atentado, ¿no? Cristina Kirchner fue presidenta en la década del 2000, digamos, ¿no? Y se sigue insistiendo, insistiendo con eso, ¿no? Sí. Eso es, y, digamos, y no se haya llegado, no se haya llegado, porque en realidad, no hemos llegado a nada, y no hay peor cosa para una sociedad, que quede ese, que quede sin juzgar, y que quede sin cerrar un capítulo tan importante de la historia argentina. Yo creo que, si bien con todas las dificultades que tuvimos, en el tema de la dictadura, yo creo que todo eso ha sido, más allá de idas y venidas, y una, y ahora, y en este momento que tenemos, este, como un cuestionamiento a las políticas de derechos humanos, eso es muy sanador, cuando una sociedad puede contarse la verdad. Y en el caso AMIA, lamentablemente, y en el caso de la embajada tampoco, esto ha sucedido. Sí, totalmente. Pablo Boronnev, presidente del llamamiento argentino judío, el secretario general del llamamiento. Pablo, por último, y volviendo al escenario abierto a partir de la toma de partido del gobierno argentino, el presidente de la DAIA declaró hace instantes que no está descartado un tercer atentado en Argentina, que hay que tener la guardia alta. ¿Qué piensan de eso? ¿Cómo lo ven? Mirá, por supuesto que nadie descartaría. Todavía no sabemos si lo de Río Tercero no fue el tercer atentado también, ¿no? Pero por supuesto que un país que se precie de tal y que sea un país ordenado y que tenga un ministerio de defensa ordenado, tiene hipótesis de conflicto. De ninguna manera yo descartaría que no quisiera de ninguna manera que haya un atentado. De hecho, atentados hay, lo hemos visto, no sé, en Rusia hace dos semanas. Pero bueno, por supuesto que no hay que descartarlo. Ahora, ¿qué significa eso? No descartar el atentado, ¿qué significa? Para la DAIA, digamos, para la DAIA. ¿Qué es? Esta es la pregunta. Yo creo que nosotros, todos, la comunidad judía vive en la Argentina y tiene un gobierno y el gobierno argentino es el que tiene que investigar y en todo caso también tiene que prevenir que no exista atentados y tener las hipótesis de conflicto. Me parece que eso, ahora, ahora, la cuestión es, es una cosa es que vos, que por el, digamos, que alguien tome una decisión de hacer un atentado en la Argentina, como fue en el año 1992 y en 1994, y otra cosa es vos, meterte vos en un conflicto, o sea, a sumarte a un conflicto, en el que, a para el que nadie te llamó, querer sumarte para participar en el orden internacional a un conflicto al que nadie te llamó. Me parece que el grave error que se está cometiendo, es tomarlo esto con muchísima lidiandad. Bien clarito. Pablo, te agradecemos mucho el tiempo. Bueno, estaremos de vuelta comunicándonos seguramente a lo largo de los días, porque es un tema que no termina acá. Recién está empezando toda esta historia en esta etapa en la Argentina, con mucha preocupación. Gracias de vuelta. No, muchas gracias a ustedes. Es un tema, es un tema para seguirlo, yo creo, para seguirlo de cerca y para, para que, para clarificar, digamos, para que quede claro cuál es claramente la posición de la comunidad argentina judía. No es solo la DAIA la que opina, opina la DAIA, opina el llamamiento, hay otras organizaciones. Así que, bueno, muchas gracias en particular a ustedes por darnos esta posibilidad de hablar para todo el público de la radio. Por favor, abrazo. Ahí pasó Pablo. Pablo Goronef, el secretario general del llamamiento argentino-judío, sobre esta coyuntura de guerra global que atravesamos, y donde Argentina se puso, en el peor lugar, en el medio del conflicto, no en el medio por la equidistancia y por la neutralidad, sino en el medio de los fuegos cruzados, tomando partido por una de las partes, cuando Argentina debería ser, como Pablo también ahí recordaba y refrescaba, garante de paz, ¿no? Como es América Latina en su tradición, en nuestro continente.